Hace mucho tiempo hice un video llamado Me busco en Google Donde básicamente yo me buscaba en Google como el titulo lo dice Ponía mi nombre ahí y encontré un montón de artículos De noticias y yo reaccioné a todo lo que aparecía en internet Sobre mi persona Y ahora vamos a hacer algo similar pero en vez de Google Lo vamos a hacer con YouTube Que de hecho es lo mismo, YouTube y Google Ya saben Así en este momento me encuentro acá en YouTube Esta página no sé si la han escuchado alguna vez YouTube Es una página de videos, no se preocupen Así que aquí vamos a proceder a buscar mi nombre Vamos a poner Germán No sé escribir mi nombre Germán Garmendia Ahí está Y por acá nos encontramos un video que dice Las mujeres y hombres de Germán Garmendia O sea Todas mis damiselas Y todos mis caballeros O sea deben ser las personas que por alguna razón Han estado en mi vida o algo así Dice video especial Por el cumpleaños 27 Este video fue subido el 25 de abril 2017 O sea me perdí el video Pero lo estoy viendo un poquito atrasado Casi un año atrasado No importa Vamos a verlo ahora de todas formas A ver que dice el video Este 25 de abril es cumpleaños de Germán Garmendia El youtuber más poderoso en idioma español Para hacer O sea voy al gym Pero no soy tan poderoso O sea tengo un poquito Un poquito No tan poderoso Carlos decidimos hacer un recuento De las mujeres y hombres Más importantes de su vida Todos ellos ocupan o han ocupado Un lugar muy especial en su corazón Así que Vamos a conocerlos ¿No? En la sexta posición tenemos A la mexicana Alison Smith Que fue pareja de Germán Desde abril de 2013 Hasta diciembre de 2014 Podríamos decir que fue su primera novia en serio Ya que incluso vivieron juntos por un tiempo en la ciudad de México Terminaron porque Ali nunca se adaptó al ritmo de trabajo y la fama de Germán Y actualmente ya no tienen contacto Sin embargo su noviazgo fue uno de los más bonitos de todo YouTube En su momento La cuarta posición es para Fernanfloo El mejor amigo de Germán en el mundo de YouTube Ellos dos tienen mucho en común Principalmente su gran sentido del humor Y su gusto tan intenso por los videojuegos Aunque viven en países distintos Se mantienen muy conectados a través de redes sociales Y han sabido forjar una amistad sólida Que lleva bastantes años En el lugar número 3 se encuentra Diego Garmendia El hermano mayor de Germán Diego y él son casi almas gemelas Porque los dos sienten una gran pasión por la música Que los hizo crear el grupo Ancud Y antes de ese otro llamado Sudex Pero la música no es lo único que los une Además se quieren muchísimo Y desde niños se han apoyado en todo La segunda posición es para Leney Chantel Mejor conocida como Lele Esta youtuber nació en Minnesota, Estados Unidos Y es la divertida novia de Germán Son pareja desde hace más de un año Que fue cuando Germán La presentó oficialmente en su canal Y creemos que son el uno para el otro Ya que los dos son gamers Tienen proyectos musicales Además de ser youtubers Y la verdad Es que tendrían unos hijos bastante guapos, ¿no? Encanta como somos gamers Y Leney no juega nunca Y yo... Mi canal se trata básicamente De jugar juegos Pero sin ser buenos O sea, como que... No sé, no sé Soy una basura de gamers Pero supongo que soy un gamer A ver, ¿quién es la... Un número uno? En el lugar número uno Tenemos a la señora Cecilia del Carmen A Alice Mancilla Ah, mi madre, obviamente O sea, la mamá de Germán Es la persona más importante en su vida ¿Y ese video dónde lo sacaron? ¿Y ese video? ¿De dónde sacaron ese video? Es un video privado de mi Facebook Oh, Dios Mira mucho su fortaleza Es que por si no lo sabías El papá de Germán murió en un accidente Cuando él era chiquito Así que su mamá se tuvo que hacer cargo De él y de su hermano sola A pesar de esta tragedia Les dio una infancia súper feliz Y por eso Germán la ama con todo el corazón Esperamos que este video te haya gustado Y que... Yeah, mi madre es la mejor La mejor madre del mundo Tú también serías la mejor madre del mundo Pero la mía también Todos tenemos la mejor madre del mundo Ok, aquí tenemos un video llamado Germán Garmendía deja mensaje subliminal en un video Un video subido por ChismeYoutubero No lo quiero reproducir porque quiero que ustedes... Eh... Sorpresa Ok, aquí tenemos un video subido por DutyGameplays El video se llama El coche de Juega Germán Diseñando vehículos de youtubers en GTA 5 Germán Garmendía Bueno, al parecer este joven, este chico Se dedica a hacer diseños de youtubers Con, eh... Ya sabes, con GTA 5 Así que vamos a ver como quedó el mío A ver, a ver El diseño del coche de Juega Germán A ver, a ver, a ver Oh Oh, está genial No tenía ni la menor idea que se podía hacer eso en GTA 5 Miren eso Es mi cara Estoy enojado ahí porque estoy en un auto al parecer Esto es como que... Y bueno, quiero explicaros un poquito, vale Lo que le hemos hecho al vehículo Porque han sido... Oh Ok, primero que todo no tenía ni la menor idea que se podía hacer dibujos en GTA 5 O se podía hacer la imagen para subirle a un auto Así que... No sé, me encantaría saber si de alguna forma yo puedo jugar con este auto Si lo puedo descargar, si lo puedo comprar No sé, eh... Yo quiero ese auto Quiero ese auto, por favor Y ahora lo vais a ver porque lo vamos a poner a comparación con el vehículo anterior Para que veáis todas las cositas que le hemos puesto Como por ejemplo este faldón Aquí le hemos puesto unos ensanches, vale En las aletas Tanto en la delantera como en la trasera Lleva unos ensanches Y le hemos tintado todas las ventanas Para que le dé un toque así para que se vea como más oscuro Y resalte muchísimo el dibujo, vale Ok, si el auto perfecto existiera sería este O sea, no porque tiene mi cara sino que porque el auto es hermoso Pero... Que tenga mi cara ahí como le da como un toque personalizado para mí ahí como que... Muchas gracias a Tutti Gameplay por el auto Si alguien me dice como lo puedo descargar No me enojo, no me enojo El siguiente video que aparece si buscamos mi nombre es Germán Garmendia es Illuminati confirm Me han descubierto chicos, chicos y chicas Me han descubierto Soy un Illuminati y este video lo prueba Dice parodia ahí, dice parodia Pero no, este video es real Vamos a verlo ahora a ver que dicen Me han descubierto Germán Garmendia, Germán... Siempre un video cuando es 100% legítimo Tiene 6 letras Ahora tiene 26 años Digo años Ahora tiene 26 millones de suscriptores 666 Ya todos sabemos de dónde proviene ese código de números Germán Garmendia tiene 9 letras 9 es un 6 al revés En esta foto se puede apreciar que Germán está usando 4 objetos Todo tiene sentido Unos audífonos Un gorro Una polera Y un micrófono Germán tiene 2 ojos 4 más 2 son 6 Tengo 2 ojos Todo calza, tengo 2 ojos Esta entrevista que le hicieron a Germán Fue un 11 de septiembre El atentado de las torres gemelas Fue un 11 de septiembre Nah, en serio, ok Tengo que buscar eso porque Osea, obviamente el video es una parodia Pero no se A ver, Germán Garmendia BBC La entrevista más incómoda del mundo que he hecho en mi vida Osea, no es... Ah, esta no, esta, no Esta entrevista fue el julio 27 Ah, no soy iluminati Al que me dice, el video está bueno Germán fue un 11 de septiembre El atentado de las torres gemelas fue un 11 de septiembre Germán usa un micrófono de la marca Blue Blue tiene 4 letras Germán edita en Final Cut Pro Final Cut Pro le pertenece a Mac Mac tiene 3 letras 3 más 3 son 6 Y 6 repetido 3 veces a 666 Coincidencia No lo creo A Germán le gusta la pizza Sabes ¿Sabes donde podemos obtener pizza? De Pizza Hot El logo de Pizza Hot tiene el color verde Sabes que también es verde Exacto El brócoli Los niños detestan el brócoli El brócoli tiene forma de árbol En los árboles se pueden construir casas en el árbol Park Simpson tenía una casa en el árbol Park tiene el pelo en forma de triángulos ¿Sabes? Ok, este video está muy bueno Dura 2 minutos 50 y... Bueno, 3 minutos prácticamente Si lo quieren ver vayan a verlo Se llama Germán Garmendia es Illuminati Está buenísimo Me encanta cuando la gente tiene este tipo de... Este tipo de imaginación Donde empiezan ahí como a jugar con cosas Obviamente es una parodia, no es una persona que se lo tomo en serio Pero es muy, muy, muy gracioso Ok, acá tenemos un video que yo nunca en mi vida lo había visto Se llama Germán Garmendia Consume cocaína Suave ahí, suave, suave tema Para empezar un video ¿Qué demonios está pasando acá? Es del señor Hylo Vlogs Así que Hylo Vlogs Así que vamos a verlo Hay básicamente la fotografía para que la podáis ver Y evidentemente da mucho que sospechar Esas tarjetas, ese polvo blanco Puede ser polvo ¿Qué tarjeta? Sí Puede ser polvo de talco Sí Pero también puede ser, ¿vale? También puede ser un fármaco que hay Que es para poder aspirar Para la gente que tiene problemas de bronquitis Y es un fármaco como un bentolín O no sé como llaméis en vuestro país, ¿vale? En el cual tú lo giras Ok, seguro empezó hablando ya de lo que está hablando Me salteé un poquito el video Pero, a ver Acá, acá está hablando de algo Hablando sobre que Hola soy Germán Podía estar tomando cocaína Subí una captura de pantalla de un video de YouTube En el cual sale Hola soy Germán Y de fondo una mesa ¡Oh! Ese video si me acuerdo ¿Cómo? ¿Cuál era ese video? Era un video donde yo les hacía votar Por la siguiente serie ¡Oh! Acá está, se llama Llegó el momento de votar Vamos a ver ¿Por qué hay cocaína en mi video? Ustedes ya saben de qué se trata esto Les voy a dejar Lo que no se alcanza a ver por mucho Por mucho Pero dices que supuestamente acá Hay un polvito blanco Ya no veo ningún polvito blanco Altamente nocivos para su salud Como puede ser la cocaína Aunque también Este video es de aunque también ¿Vale? Simplemente es aunque también Puede ser que tenga la ley roja De estar resfriado Y que este producto que está tomando Como es un ventolín Sirva para poder despejar sus bronquios Al estar atascado o con gripe Yo lo dejo ahí Aunque a mi realmente Si batéis la pregunta de si Hola soy Germán Toma Drogas Yo diría que sí Por dos motivos Uno, es casi imposible Hacer ese tipo de videos Tan Ah, ah, paquí, 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 paquí Tan, tan alterado No es como que Venga, ah, graba, graba Uh, ah, otro plano, otro plano Ma, 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 ma Hola, soy Germán ¿Qué tal? Un nuevo video No, o sea Al parecer hay un polvo blanco en ese video Que al parecer parece cocaína No tengo ni la menor idea que era Pero debe haber sido suciedad No sé No tengo ni la menor idea que era Eh, la otra opción es que Me dice que tengo la nariz roja Por eso Bueno, eh No tengo nariz roja ahora Pero yo soy una persona que siempre ha tenido la nariz roja Desde que tenía 10 años Soy increíblemente pálido Y la nariz por alguna razón Siempre se me pone roja Primero que todo O sea, es como que No sé por qué Y la otra es porque yo hago videos en la soy Germán Eh, cuando hacía videos Eh, con bastante energía a todo eso Y, ehm Bueno, no sé si ustedes saben Como yo reacciono ahora en mis videos O sea, soy bastante más normal En la soy Germán tomaba 22 horas grabar esos videos Y más o menos un video de la soy Germán Tendría esta energía Y más o menos así se vería sin editar Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Y hoy vamos a hablar de las hermanos Oh por Dios Hoy me encuentro con este gorro Porque este es el mejor gorro del mundo Este gorro es genial ¡GORRO! No, no tiene absolutamente nada de cocaína Lo único que tiene es un montón de problemas de la garganta Hay un montón de energía cortada en pedazos Y luego se edita todo Y queda un video con bastante energía Así que, no No me metí cocaína para hacer esos gritos Como si estuviese Mis vecinos probablemente dijeron ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Hay un tipo gritando ahí al lado No sé, no sé No sé por qué No alcanzo a ver el polvito Que supuestamente es la droga Ven, hice ese video y ya me ha empezado a doler la garganta Es una de las razones principales Porque dejé de hacer oro a su Germán Porque la garganta ¿Vieron el grito que me mandé? Eso te arruina la salud Pero por acá hay un polvo al parecer Sí, parece bastantes polvos raros Pero no sé, no sé, no sé qué era Pero obviamente yo no me meto en ninguna clase de droga No fumo nada, nada, nada Así que, siguiente video Uh, el siguiente video que aparece se llama Fantasmas capturados en videos de youtubers Germán Garmendia, Yuya, etc. Así que vamos a ver Uh, me dice Mierde la garganta No, no hago más eso nunca más Pero vamos a ver el video de un fantasma aparecer en mis videos Dramático Dramático el video El youtuber chileno Germán Garmendia Fue alertado por parte de sus seguidores Al notar algo extraño en uno de sus videos Fui atentos a la parte izquierda de su pantalla ¿Esto también mis videos? Ahhhh De quienes opinan Que quizá pudo haberse tratado De la sombra de su hermano Que se encontraba en esa habitación Sin embargo Germán nunca dio una declaración al respecto Ok, sí me acuerdo Sí me acuerdo Que un par de personas me mandaron este video Diciendo Germán Hay un fantasma en tu video Y yo dije Nah, o sea ni siquiera los leí Ni siquiera, o sea los leí Pero no, no puse mucha tensión La garganta se me hizo 10 segundos haciendo un video de Hola soy Germán Y me arruine la garganta otra vez Imagínense 22 horas Hay razones por las que no puedo hacer ese video ya Pero en todo caso acá A ver déjenme ver qué hay Yo sé lo que es Ahí está Ok, si muchos de ustedes Pensaron que era un fantasma Eh, sí De vez en cuando es rico Como que hay misterios en tus videos Y todo eso Pero no Lamentablemente ese es solo mi hermano Y estaba grabando en ese momento Y él como Él estaba en la cocina Y no quería interrumpirme Se quedó un rato ahí Y seguro se movió o algo así Pero no Lamento decirles que No es No es Un fantasma No es una actividad paranormal Ni nada por el estilo Es solo mi hermano que está ahí Tratando de no pasar por detrás de mis videos Así como que Hola El siguiente video se llama Germán Garmendia muere por sobredosis ¿Qué onda con la Con las Con las especulaciones de que yo me drogo? Yo no me drogo, yo soy sanito Este video fue hecho por Joven Noticias Viral Vlogs Vamos a ver Ok, lo bueno es que tiene hartos likes Ok, al parecer es 100% falso Obviamente no estoy muerto en el video Germán Garmendia Ha fallecido por sobredosis de píldoras Aleluya Germán Alejandro Garmendianis muere de un paro cardíaco Por una sobredosis de pastillas Que contienen un altísimo porcentaje De cafeína Stop se revela que una sobredosis de Re... ¿Por qué? El texto es muy rápido La razón Ese es un video O sea, supuestamente es una foto mía Muerto con sobredosis O sea, what? Hace aproximadamente 48 horas subió por error Una foto con Alison Smith Con quien mantuvo una relación sentimental Perjudicando su actual vida sentimental Con Lene Dunn Olsen de 30 años Todo mal acá, todo mal Y la música Nunca te olvidaremos Germán Infinitamente los fans nos hicieron esperar Para viralizar la foto hasta ojos de Lene Por Dios El drama en mi vida Lo siento, ha llegado a su final Fue hermoso mientras duró, dijo ella Ahora será un recuerdo Te amaré por siempre No esperes que regrese a casa No hablaré No necesito llevarme nada Horas más tarde Horas más tarde Tardes tras ser hospitalizado No me la sé No me la sé A él lamentaron la irre... 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 Irreparable perdida del youtuber Aquí tenemos una foto de Rubio llorando Una foto de Yuya Actualmente aquellos videos ya colgados en su can... 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 canaldan... canadá... canaldan evidencia del fuerte trabajo que lo llevó a la fama Con más de 10 videos programados los cuales sean los últimos que veremos de Juega Germán dan fin a su otro canal HolaSoyGerman Osea déjenme entender esto Con 10 videos programados en JuegaGerman da fin a su otro canal HolaSoyGerman Osea si me muero doy fin a todos los canales Osea no se pueden hacer más videos Osea esta persona está tratando de hacer entender que si yo llego a subir videos es solamente porque están programados y no porque estoy vivo Osea es para hacer creer a las personas la noticia de que yo me morí ¿Qué te habría gustado decirle por última vez? ¿Qué te habría gustado decirme? Dímelo en los comentarios Porque nunca más podrás Adiós Ok si me dieron un dólar cada vez que me han matado Cada vez que han subido una noticia de que yo me morí de alguna u otra forma Tendría muchos, muchos, probablemente muchos millones de dólares Pero le pasa a todos los youtubers, le pasa a toda persona que tiene algún nivel de fama o como le quieran llamar Así que si es normal Pero esta, esta noticia está como bastante específica Osea como que morí por sobredosis Porque subí una foto al parecer con mi ex y Lenay la vio y yo me mate al parecer No, no creo que no me mate según las noticias Creo que solamente me excedí en las pastillitas de... Ni siquiera sé que era Ay tienen imaginación Tienen imaginación las personas Acá tenemos un video de la señorita Lina imitando youtubers Germán Garmendia en Roblox Oh, oh, vamos a ver Ah, también imito a Lenay, a Rubius Imitó a Rafa también Pero vamos a ver como me imitó a mí A ver, a ver, a ver Ah, esos eran los tiempos que tenía el pelo azul Ahí está mi foto Bueno, era el pelo azul Les quiero contar algo No hay nada más molesto que teñirse el pelo Me acuerdo que yo me puse el pelo azul en un tiempo y un tiempo morado con azul No me acuerdo que color era Pero en un color así como mezclado entre un montón de cosas No hay nada más molesto que teñirse el pelo Es una real Mmm O sea, básicamente funciona así Te teñes el pelo azul un día Y al día siguiente Una, una ducha Ya el pelo no es azul Ya es un poquito como más celestito Es un poquito como más clarito Como que no dura el pelo Por la cantidad de días que debería durar Supuestamente Así que sí, ese era probablemente yo después de una semana O sea, para andarse teñiendo el pelo todas las semanas Es como que Nah, gracias Paso Pero sí, era un paréntesis ahí Vestirlo rápido, Lina Por favor A ver Está con una musculosa en la foto Así que vamos a ver Acá hay una musculosa Ahí estoy yo ¿Qué dicen ustedes? ¿Me parezco o no me parezco? Bueno, sí A la foto anterior esa con el pelo azul Digo que sí me parezco Está bastante similar Tengo los jeans rotos Y miren esto Jeans roto Totalmente Correcto Bueno, bueno, chicos Y eso fue buscándome en YouTube La vez pasada me busqué en Google Aparecieron un montón de cosas Siempre Encuentro cosas de que De alguna u otra forma me morí Pero esta vez fue un poquito diferente Encontré cosas que soy adicto a la Primero que todo Soy Illuminati O sea, ojo Illuminati Ese estuvo buenísimo Luego también soy adicto a la cocaína Y luego ¿Qué más? Pero sí, un montón de cosas Descubrimos varias cosas de hoy Sobre mí Pero bueno, chicos Si les gustó el video Y quieren que hagan más videos así Por favor denle un me gusta Llegamos a los 150 En el me gusta sería increíble Y les mando un abrazo psicológico Los quiero mucho Ah, y recuerden que están participando Por la PlayStation 4 Si es que están suscritos al canal Así que si no estás suscrito Ve abajo ahí Ponle suscribirte Y activa la campanita también Para estar participando Por la PlayStation 4 Son dos que voy a estar regalando Así que apuerte, apuerte, apuerte Ay, también tienes que seguirme en Instagram Así que si no me sigues Ve acá a Instagram.com Slash Germangarmendia Ah, gritar como loca ahí Me dejó mal Bueno ¿Qué estaba diciendo? Así vayan a Instagram Síganme, denle me gusta a mis fotos Y déjenme un comentario en todas las fotos Para participar por la PlayStation 4 No sé por qué estáis haciendo este movimiento con la mano Pero no importa Los quiero mucho Les mando un abrazo Bye bye Si no lo puedes escuchar Levántate y grita una vez más Los sueños se hacen realidad